Categoría RC2N, tercer lugar para Don Sergio Goski Bacaflor, con muchos inconvenientes en la máquina, pero logró finalizar en el podio y sumar puntos también para el torneo. Segundo lugar para Nelson Cignani, el piloto de Supercote 2000 con el Mitsubishi Evo 9. Y primera posición para Ali Junior, con otro Mitsubishi Evo 9 también de gran participación, ganó las dos mangas en la general y en su categoría. Primeramente agradecer a mi increíble equipo, realmente que sin ellos nada sería posible. Mi padre que siempre nos acompaña, todo el equipo, a la cabeza de Johnny, Enelio, Nacer, mi novia Elvia, Yuri, Marco que siempre viene y nunca nos deja, Sergio. Es de ellos la victoria, son ellos los que sufren con el auto todos los días, son ellos los que están todos los días peleando. Nacer también, como siempre, volver a Pucarán y después de que, 8 años que no participábamos y quedarnos con la general significa mucho para nosotros. Espectacular participación, manejo impresionante, parece que nunca hubiesen dejado el asfalto, realmente tu manejo a punto, en algún momento Castrillo se puso pero, ¿eh? Sí, se puso cerca, la verdad yo estaba regulando la carrera, mis retrovisores no sirven, pero ya los chicos me dijeron que estaba cerca y empezamos a pisar un poquito más. Claro, no, pues ya sabíamos nuestras señas, aprendimos, aprendimos lenguaje de señas. Muy buena, Luis, espectacular la victoria, quienes están aquí, vamos a hacerle un fuerte aplauso a Luis. Bravo. Ahí está la barra de Ali Junior. Gracias a Nelio, gracias a Nelio, que es el jefe de equipo, es el jefe de equipo, es el que se banca todo, es el que se banca todo, Nelio. A ver, vamos a ir acá, el faraón, más que feliz. Sí, gracias, es más que feliz. Primera vez se le corre el autogramo, no ha corrido nunca así en un Volusión, ha ganado el Volusión 10 en alto plano boliviano, ahora el autogramo más alto en el mundo ha ganado. ¿Cómo no va a ser feliz? Ha ganado con Evo 10 en rally, en el circuito, en el autogramo, ha ganado con Evo 9. Gracias a Dios, a Allah, a todas las embriagadas, gracias a esa gente hermosa, gracias al auxilio, a Alecito para tener huevo de TDR, ya, y ponga y ganar la carrera. Gracias a Allah. ¡Ali, Ali, 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 Ali. ¡Gracias!